Lo que más me ha gustado ser famoso es que conocí a los grandes atletas que admiraba de chavos A mis atletas favoritos, a mis fisiculturistas favoritos, porque siempre me gustó el fisiculturismo Lo que no me gusta, lo que no me gusta, ahora sí vamos a lo que no me gusta Que hemos sido muy criticados también por el mismo medio fitness, si me entienden Hemos sido muy criticados por nuestras formas de entrenar, por nuestra forma de hacer las cosas Yo empecé a hacer este ejercicio desde los 15 años, porque era el gordito del salón Entonces me metí un gimnasio realmente, no, la última preparación, ahora sí que me la metió el grosor Ahora sí que se enalburba anda, me puso la dieta cabrona, puro pollo y nopal, pechuga y nopal Y fue bien difícil, la neta hasta calentura me dio un día antes Entonces empecé a competir para mí, y dije no voy a volver a competir, les voy a enseñar que yo también puedo Porque ya me decían, ¿y tú por qué no compites? Se les empieza a subir Entonces dije, chale, no, ya me estoy, ahora yo qué, yo los hice por ayudar, ¿no? Bueno, pues bienvenidos a un nuevo video aquí con su mamado de confianza Con el buen, no sé si necesita presentación, pero con el buen Paul Sí, de las barras de praderas, feliz y feliz, muchas gracias por la invitación Muchas gracias por estar aquí, la verdad es que, pues bueno, yo creo que ya lo han visto en muchos lados Vamos a tratar de sacarle algo diferente de todos los lugares donde ya te han entrevistado Creo que te volviste, pues muy, ya eres un personaje dentro de la industria, me atrevo a decir Ya te vemos en todos lados, ya sea con algo que tenga que ver con el fitness O incluso ahí dando guerra en la tele también, ¿no? En la tele sí, andamos en el mundo fitness, fomentando el deporte ¿Y qué es lo que más te ha gustado y lo que menos te ha gustado de ser famoso? Lo que más me ha gustado de ser famoso es que conocí a los grandes atletas que admiraba de chavos Este, a mis atletas favoritos, a mis fisiculturistas favoritos, pero siempre me gustó el fisiculturismo Bien, que la gente te trata bien, que es muy bonito, ¿no? Poder motivar a la gente estando en la cima, que te digan, gracias a ti no me rendí Gracias a ti lo superé, gracias a ti le eché ganas Esa positividad que tienes, ¿no? Es muy bonito el deporte y por eso me dediqué a eso Lo que no me gusta, lo que no me gusta, ahora sí vamos a lo que no me gusta Que hemos sido muy criticados también por el mismo medio fitness, ¿si me entienden? Hemos sido muy criticados por nuestras formas de entrenar, por nuestra forma de hacer las cosas Más que nada la discriminación, donde entrenamos, por la forma de hablar Hemos sido muy golpeados en esa manera, pero es lo que les digo Vamos a llegar al mismo lugar donde todos están, que no importa nuestra forma de entrenar No importa cómo hablemos, cómo nos vestimos, vamos a llegar al mismo lugar que es la tarima Que son los grandes escenarios, buscamos estar en el Mister Olimpia Con alguno de mis chavos ya, si no sé, este año o el próximo Y seguir echándole ganas Pues bueno, ahorita que tocas ese tema del hate Yo creo que es inevitable y más cuando ya eres una persona realmente conocida Y creo que esta parte que dices de que te han criticado por cómo entrenas y demás No sé si tú antes de todo este, de esta revuelta de hacerte famoso y demás Tú ya sabías algo, o sea, me imagino que sabes mucho más ahora de lo que sabías antes Es lógico, pero, o sea, cómo ves esa parte porque pues dices que desde antes te gustaba el fisiculturismo Entonces tú ya lo hacías, pero quizás sigues con tus mismas formas, has adaptado algo, has hecho algo diferente Sí, yo empecé a hacer este ejercicio desde los 15 años Porque era el gordito del salón, entonces me metí a un gimnasio realmente Por bullying, por el bullying Entonces a los 15 me metí a entrenar en un gimnasio Entonces ya tenía la noción, sabía para qué era cada ejercicio No sabía cómo se llamaban las fibras, los músculos O sea, me faltaba un poco, pero eso lo llevé cuando puse a las barras a adaptarlo Acuérdate que la vieja escuela era meterle peso y al fallo Hasta que ya no pudiera subir, eso era entrenar Entonces ahorita ya hay muchos métodos que busca la fibra excéntrica, busca la concéntrica Baja más lento, sube más lento, si me entiendes, cantidad de métodos Entonces todos llegan al mismo lugar que es a la hipertrofia, al fallo muscular Que todos buscamos, ya sea por la repetición, tensión, bueno, todo eso, ¿no? Pero sí, por la forma de entrenar, cambió mucho Aprendimos, nos metimos a estudiar también, tener una certificación, tenemos certificación Y enseñándole a los chavos que, pues ya sea sin peso, con peso, se puede llegar al fallo Eso está bastante bien y creo que también dices algo muy cierto Esta crítica yo creo que no es exclusiva hacia ti, yo creo que es hacia todos Porque ya has de ver que hay muchísimos preparadores y cada quien tiene su metodología Entonces, si no estás con él, el que está en otro team dice, no, ese güey no sabe Y ese, supongo que te pasa lo mismo Sí, las críticas, porque ya, como te lo había dicho ya, el mundo fitness es un círculo Ya la neta es una mafia, pues si no estás con este team Espérame, espérame Que si ya no estás con este team, ya no pasas, que si no estás con este team Entonces ya es un círculo Entonces llegamos los de las barras de praderas Fuimos muy criticados No teníamos credibilidad, ¿no? Entonces fui subiendo de nivel y cómo, buscando competencias Buscando estudio, poniendo mal tú por tú con los mejores Entonces empezamos a competir Fue lo que más les calabaseó a la gente Empezamos con un cuarto, quinto lugar con mi chavo, no sé si te acuerdas Subimos un video, estábamos felices porque nunca habíamos competido Después del quinto lugar subió al tercero Después del tercero al primer lugar Entonces la gente se nos vino encima, ¿no? ¿Cómo puede ser que estos güeyes con su forma de entrenar ganen los primeros lugares, no? Porque hay una mafia, está todo controlado Es como te dije, hay un team, tú tienes tu team Y hay muchos eventos Ya en cualquier lado hacen eventos de físico Porque pues es una buena lana la que saca, ¿no? Pero lamentablemente yo he hablado con muchos deportistas No solamente de aquí de México De Monterrey, de Tijuana, de Chihuahua Que lamentablemente los que organizan esos eventos Le dan más prioridad a sus atletas Claro Y dejan ir a muchos atletas que tienen buen físico Que tienen buen porte Por dárselo a sus atletas Entonces, es como dices Tienes que estar con un team para poder sobresalir ¿Sí me entiendes? Y hay chavos con talento Que si tú llevas un chavo bien preparado Un año entrenando Su inversión millonaria en su cuerpo Porque el cuerpo es gastar mucho Yo hago mi evento Y obvio, mi chavo no trae el cuerpo Pero se lo doy por ser mi chavo Ya se perdió Esa gran figura que tú tenías Ese gran atleta Y obvio, es un golpe tan psicológico Que muchos ya no se levantan Ya no quieren Ya no quieren porque dicen Si me van a hacer trampa ¿Para qué compito? Solamente es gastar Entonces, hay que darle más fuerza al mundo fitness Hay que darle más oportunidad a los chavos Y se puede cambiar muchas cosas Sí, ahí estoy de acuerdo Bueno, yo creo que aquí Digo, no sé en qué federación Te haya tocado competir Igual ahorita nos lo compartirás Pero, pues al final Como todo, creo que es un negocio Y hay intereses No estoy tan seguro Porque yo que organizo esto O sea, no estoy tan seguro Si hay algo ahí que se pueda amañar Pero sí me ha tocado ver Que obviamente hay preferencias Hay preferencias En eso sí estoy completamente de acuerdo Eso sí, no te lo voy a discutir ¿En qué categoría y en qué federación competiste? En la Nava En el Natural Fitness de Fitnessmanía Y en la Nava también estuvimos Ahorita vamos a la Copa Gorilla Y queríamos buscar el Mister México Que ya es lo top Ok En la Nava más que nada estuvimos compitiendo ¿Y en qué categoría estás? En la Especial Ok ¿Ese Especial cómo es? O sea, me imagino que compites Contra gente con alguna discapacidad Sí, competimos es lo que le digo Competimos con gente de discapacidad Yo estoy discapacitado La gente me dijo Es tu categoría Yo quería competir con los buenos Yo nunca me he sentido menos Pero dije Bueno, vamos a darle oportunidad A esta categoría que es mía No, se compitió con chavos muy buenos En el Fitnessmanía Con un chavo muy bueno Que traía buen físico Se le ganó Pero se hizo el ferrocarrilero Hermano, te digo Entonces ahí sí no me gustó mucho Ya esta categoría Porque la verdad Los chavos Mis respetos Porque van en silla de ruedas Si me entienden Mis respetos Que andan echándole ganas Pero no iban bien preparados Hermano La verdad Yo es lo que te digo Esa categoría no me gustó Porque aparte de que les gané Todavía me criticaron Los mismos chavos Decían Ah, ese güey no pertenece A esta categoría Ese güey no debía De haber estado con ustedes Pero eso ni siquiera era Igual por ahí Ni siquiera sabían Que no era decisión tuya No, o sea Yo me metí Pues yo que a la categoría Pertenezco Me aventaron ahí Entonces fue Una inconformidad Que yo tengo Que les dije Hermano Como te estaba diciendo Esa categoría Ya no más Es el que da más lástima Gana Te lo juro El que da más lástima Gana Digo, no puede ser Si no tiene Casi la mitad de un brazo Se puede lograr Un buen físico Pero los chavos Ya no llegan Al millón ahí Si me entiendes Yo creo los suben Y te van a dar dinero Súbete Ya ni te esfuerces Ya ni te prepares Si me entiendes Ok Entonces Y perdón Y bueno Entonces me imagino Que ahorita ya Tu intención es competir Contra O sea A qué categoría iría Supongo a men físic A men físic Más que nada Pues es lo que se me hace Si ir bien preparado A men físic Aunque no gane hermano Es lo que quiero Ok Competir con los buenos Enseñar a la gente Que si se puede Se puede llegar Un buen físico Y estar bien preparado Y has platicado Con algún directivo O algo así Para decir Oye güey Esa categoría Yo creo que no es la mía Porque pues te ves Bien entero güey O sea La neta no O sea Yo te veo bastante Bastante bien Y ya en preparación ¿Cuánto tiene que competir? ¿Como 6 meses? 6 meses tenemos Recuerdo que vi por ahí Una foto Y la verdad Pues es que te veías bien O sea Digo Entiendo que puedes tener Una desventaja O discapacidad O como quieras llamarle Contra alguien Que tenga todas sus extremidades Todo su cuerpo completo Pero al final Si te metes En una categoría Men's Physique Donde supuestamente No te van a juzgar De la cintura para abajo ¿No? O sea Creo que si tienes Como esa posibilidad Si hay una oportunidad Aunque no se gane Te digo Voy a ir lo mejor preparado Si puedo Me voy a preparar bien Voy a comer bien Voy a dormir bien Y este es lo que quiero Echarle ganas Vamos a seguir motivando A la gente No salirme De lo que siempre he hecho Es que motivar a la gente Ok Oye y te ¿Ahorita estás con alguien O te preparas tú? ¿Cómo es todo ese proceso? No mi preparación soy yo Este Yo estudié nutrición O sea tengo algros Que me ayuda con la plicometría Ya de ahí sacamos los cálculos Y ya Metemos las dietas No tenemos patrocinio ahorita Este Estamos trabajando solos Ok Y le estamos echando ganas Órale Oye y pues a ver Cuéntanos O sea ¿Cómo Cómo es una Bueno ¿Cómo fue tu última preparación Que te gusta hacer? ¿Qué este Pues sí En tu dieta Ah no La última preparación Ahora sí que me la metió El grosso Ahora sí que se inalburba Anda Me puso la dieta Me puso la dieta cabrona Este Puro puro pollo Y nopal Pechuga y nopal Y fue bien difícil La neta Hasta calentura Me dio un día antes De la deshidratación Sí a huevo Me deshidraté La este Me dio una calentura Pero fue bonito Fui lo mejor Lo más magro que se pudo Fui bien difícil Las preparaciones Mi respeto A todos Ya habías hecho Una preparación O algo similar Antes Ya sí Ya la había hecho Me aventé ¿Qué te crees Que tres competencias Cada en un mes Entonces me depleté Tres veces Que no es bueno Que no es bueno Es una chinga Entonces ahorita Sí le estoy dando descanso Ok ¿Y para cuándo Planas competir otra vez? Yo creo este Para junio Dependiendo de la competencia Me invitaron a Guanajuato A una competencia Ok Entonces hasta junio Entonces darle tiempos Y ver Para poder ir Ok Yo creo que sería bueno Igual que te prevengas ¿No? Con oye Voy a competir Pero no mamen Que me van a bajar Cada otra vez Sí exacto Voy a competir Pero no quiero Este Que me va Exacto Y yo creo que eso Habla también mucho De tu mentalidad En el sentido De decir Güey Porque podría estar Muy cómodo ahí Y estar ganando ¿No? Exacto Es que hay que buscar Es que bueno Es lo que tú sabes Es lo que sabes Que bueno Sí puedo estar ahí Ganando Ganando Y ya no esforzarme más Pero lo que se busca En el fin Es esforzarte Esforzarte Y dar lo mejor Cada día Exacto Y creo que va Con tu personalidad O por lo menos Con lo que has demostrado En este tiempo Desde que yo te ubico Pues es justamente Siempre estar Avanzando 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 Ahorita ¿Cómo vas con el gimnasio? Nunca he tenido la oportunidad De ir A ver si luego Bien El gimnasio sigue bien Muy bien Los chavos Pues ya está súper lleno No se cobra nada Ya sabes Los chavos son bienvenidos Va mucho joven De 14, 15 años Este Les dijimos a los papás Que tuvieran confianza Que nos mandaran Y haber respondido De buena manera Sí necesitamos Un poco más de apoyo Porque pues como no se cobra Este Pues más que nada El mantenimiento El mantenimiento Sí Y eso ¿Cómo lo llevas? O sea ¿Tienes a alguien ahí encargado? No tengo No, el gimnasio está abierto Pero casi los gastos Dependen de mí Ok Sí, de mí Ok Pues eso estaría bien Igual ahí Nunca te has acercado Como con el gobierno Es que el gobierno No ayuda ¿Qué te crees? Que estar con el gobierno Es otra baraja Te quieren traerte acarreado Claro Te quieren traer para allá Y para acá A qué hora necesitamos Que vayas para allá Ya hablé con ellos No se nos acerca al gobierno Después de que el presidente Nos ayudó Jamás volvieron a ir Van a hacer campañas Van por la foto Pero Hasta ahí Lo mediático Lo mediático Y pues se quieren llevar Ese triunfo Cuando el triunfo Pues no es de ellos No apoyan No agarran a un atleta A ver qué necesitan Una colchoneta ¿Cuántos atletas tienes? Vamos a llevarlos al comité Perdón Perdón Tuvimos que cambiarnos De ubicación El sol nos estaba pegando Un poquito Pequeños inconvenientes Pero Pues bueno Retomando Mi poll Este Ya ni si en qué estábamos Ya se me fue el pedo Pero bueno Ahorita Otra cosa De lo que te quería preguntar Y también Lo mencionaste Al principio Es algo que yo te admiro Porque mucha gente Cuando le viene Esta parte De ser famoso O ser reconocido Pues cambian En muchos sentidos Y creo que tú te has Mantenido O sea Este Con todo respeto Te lo digo Creo que O sea Incluso en tu forma De hablar En todo O sea Eres una persona Que considero Pues inteligente Te sabes expresar Y demás Pero El barrio Es el barrio Dicen por ahí Y eso no sale Entonces Eso me agrada Verlo de ti Y pues ¿Cómo mantienes Esa Pues los pies Sobre la tierra? Te voy a ser sincero Cada que me hacen Por decir Me haces una entrevista Me hacen un reportaje Intento no verlos Si me entiendes Yo me enfoco en el deporte Porque si pierdes el piso Te sientes Pero es parte de Porque acuérdate Que la subida es fácil La bajada Cuando caes Entonces no ha sido fácil He pasado circunstancias Igual Difíciles Pero seguimos motivando A la gente Nos apagamos de repente Y volvemos a salir a la luz Es lo que nos ha ayudado De repente no estamos quietos Y de repente Volvemos a hacer un video Motivamos a la gente Y este Si es difícil Mantenerse Porque también Ya no solamente México En todo el mundo Nos conocen Bueno me conocen Por la frase Sin miedo al éxito Por la forma de nada Por el gimnasio De alguna O de otra manera Que nos sigan reconociendo Si me entiendes Claro Porque mucha gente Me decía Bueno tus frases Van a pasar Y después de tu frase Que ya burra Claro Buen punto Que sigue La preparación Y después de la preparación Buen punto Subiera a mis chavos Vamos a competir Entonces lo que busco Ya fuera de Ya no es por mí Sino por los chavos Sacar un atleta De alto rendimiento De ahí De las barras Del barrio realmente Ok Tú puntualmente Ahorita A qué te dedicas O sea Estás metido 100% En el tema El fitness O tienes alguna Otra actividad No Tengo un salón ¿Qué te crees? Tengo un salón De eventos Lo rentamos Ahí es mi trabajo Tengo un microbus Ahí lo pongo a trabajar Y me dedico al fitness Por ser el tiempo Que tengo En las mañanas Entreno Ya en la tarde Voy al salón A ver a los eventos Cada 8 días 15 años Una boda Pues hasta emprendedor Saliste Sí, sí, sí Nos mantenemos ahí Ya después Haciendo videos Poniendo rutinas Y yendo a visitar Otros gimnasios A todos los estados Hemos ido a Monterrey A Chihuahua A entrenar con los mejores Fisiculturistas Mister México Desde el 2000 Para acá Hemos entrenado con ellos Estamos contigo Una gran figura Entonces vamos conociendo Sus métodos de entreno Su forma de ver la vida Y como quieras Voy agarrando de todos Este Su 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 forma de ver el fitness Entonces todos son Una gran escuela Todos una gran biblioteca Y por eso tengo ya Ahorita esa mentalidad Que cuáles fueron Los errores de ellos Cuáles fueron Las ventajas de ellos Aprendiendo de ellos Sabes para dónde ir Claro Y eso es bueno Porque al final Rodearte de gente Pues exitosa Que te apunte Exacto Va a ser lo mejor Yo creo que eso también Y ahí si nos regresamos Quizás a tus orígenes Quizás en esos momentos No estás rodeado De la mejor gente Si no Quiero entender Y ahora que ves Eso de otra perspectiva Y que sabes que rodearte Con gente Pues vaya De una Que te aporta algo Pues trae cosas Totalmente diferentes Totalmente diferentes A tu vida ¿Cuál sería un Parteaguas para ti Para decir O sea Creo que esto Ya no O sea Ya tengo que dejar Salir de este pedo Para enfocarme en mí Y volver a surgir Si no Si no Tengo que dejar De ayudar Tanto a la gente Porque me enfoco O sea No es malo Pero me enfoco Muchos en las personas En darles Apoyarlos Que luego me pierdo Yo no Ya no me ayudo No Yo Por decir Me enfoqué tanto En que ellos Compitieran Si me entiendes Entonces Mis chavos Al no estar Preparados Para la fama Se les empezaba A subir Claro Empezaban Te voy a ser sincero Empezaban a decir Pues yo soy el campeón Tú así como Estás sacando la fama Por mí Porque yo soy la estrella Y dije Ah cabrón Entonces empecé A competir Para mí Y dije No voy a volver A competir Les voy a enseñar Que yo también puedo Porque ya me decían ¿Y tú por qué no compites? Si yo soy el Se les empieza a subir Entonces dije Chale Ya me estoy Y ahora yo Yo los hice por ayudar Entonces empecé A competir Fíjate Me empecé a enfocar En mí Por momentos Y me fue súper bien Ganamos Vimos más credibilidad Se hizo viral Tú viste Cuando me puse La bata Que me encuera Nunca me habían visto Sí Estaba gordito Se hizo súper viral En todas las páginas Fitness Me sentí muy bien Me sentí muy bien Y dije Bueno Qué chingón se siente Entonces sí Ver un poco más Por uno Ya no soy tan chavo Ya tengo 38 años Entonces ya tengo Que empezar a ver por mí Qué sigue después Para Paul Se me entiendes Seguir ayudando A los chavos Pero ver un poquito Más para mí Oye ¿Tienes pensado Dentro de esto Tienes un salón Tienes lo del micro Y demás ¿Tienes pensado Quizás abrir otro gimnasio Nunca he estado En tu Sí Tengo pensado Quisiera Pero es que Ya es difícil Bueno no es difícil Pero necesitaría el lugar Hacer un gimnasio Con barras No tanto aparato Más enfocado Al peso libre Porque si se obtienen Buenos resultados Un gimnasio bien Si quisiera abrirlo Porque si se puede Estuve visitando Muchos gimnasios Sé que aparatos Son los buenos Que voy a desarrollar Cómo entrenar Entonces también Fue parte de entonces Sé que con poco Se puede lograr Grandes cosas Tú Si vas a barras de pradera No tenemos La gran Maquinaria Para entrenar Pero con lo poco Si hay buenos cuerpos Ha habido buenos resultados Buenos campeones Y si se puede Si 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 se ha visto Como cuánta gente Crees que va a tu gimnasio Ahorita Ahorita van como unos 400 personas Van muchas Mujeres Niños Ya no se da basto Como no se cobra También ha tenido Buenas respuestas O sea Claro Tú sabes que A veces Nuestra mente Es un demonio Entonces buscamos Donde sacar eso Y si es una buena ayuda Al deporte A los chavos Y después Que seguía Ya me puse entero Y que sigue Sigo con Pues hay que buscarles Se les buscaron becas Son preparadores físicos Muchos A muchos se les siguió La beca Para ser paramédicos Están estudiando Para paramédicos Te voy a ser sincero Mira Ahí en Barras de Praderas Es una esencia Muy muy diferente Porque Yo puse un gimnasio A raíz de perder algo Entonces fíjate Los chavos que llegan Ahí conmigo Son chavos Que se les murieron Sus papás Que viven con la abuela Que de morros Abosaron de ellos Si me entiendes Entonces No se si esta misión Me la mando Dios Pero me llegan chavos así Chavas que les pegaba Su marido a las chavas Hija no te preocupes Si me entiendes Entonces llegan a refugiarse Ya no tanto A hacer ejercicio Sino en busca de un consejo Si me entiendes Oye No pasa nada Mira a todos nos pasa esto Entonces he tenido que hacerla De padre De psicólogo Porque si muchos van a entrenar Van a buscar el Oye Pues yo no tengo papá Yo no tengo mamá Por si era el niño chaca Vive en una zona roja Allí en Naucalpan Se le muere su mamá Él tenía 11 años Quiso hacer deporte Él veía mis videos Pero como estaba chiquito el niño Lo buleaban A donde iba Lo pateaban Hacer ejercicio Otras barras Entonces un día llegó su papá Me dice Mira te traigo a mi hijo Se salió de la escuela Se le muere su mamá Pero pues no quiere hacer nada Y allá donde va Le pegan Entonces tengan cuidado Ahí chavos Motívenlo No los hagan menos No los hagan menos Neto una persona No necesita hacer menos Entonces yo lo jalé Le digo Va hijo Aférrese Aférrese Entonces él pudo haber tomado La salida fácil Que es las drogas Porque ahí A la vuelta de la esquina Te las dan O no hacer nada Ser un ratero ¿No? Pero le decidió El deporte Porque ya se le consiguió La preparatoria ¿No? Si tú puedes cambiar Dice un proverbio judío Aquí el que salva una vida Salva al mundo Si tú tienes posibilidades Puedes cambiar a una persona Qué chingón hermano Date por bien servido Es el eslabón que se hace Se te ganó el paraíso Entonces van así Muchos chavos Entonces por eso No dejo barras Praderas Porque van muchos A buscar refugio Ya no solamente A ponerse chido Sino a buscar ese Ese consejo Esa palabra de aliento Que te diga No te des por vencido Todo va a estar bien Con eso Les das una tranquilidad A los chavos Yo creo que eso Que estás diciendo Vale más que Poder explicarle Cómo hacer un ejercicio Poner una rutina Lo que sea Porque encuentran Ese sentido de pertenencia De identidad Que muchas veces Lo que te da el gimnasio A mí en lo personal Creo que me ha ayudado En muchas cosas Y de ahí sale Todo a lo que me dedico Tengo la fortuna De dedicarme A lo que más me gusta Pero eso creo que Es súper importante Creo que es un muy buen Mensaje que estás dejando La verdad El hecho de que De que nos ayudemos mutuamente El gimnasio El gimnasio Sobre todo Bueno Creo que Tanto hombres Como mujeres Es muy celoso En el sentido Dicen que dos mamados No caben En el mismo gimnasio Exacto Entonces A veces esa competencia Creo que es buena Pero sin hacer menos A los demás Es una buena competencia Sana Cuando tienes una pareja De entreno A tu nivel Porque acuérdate En el gimnasio Necesitas una pareja De entreno Que vaya a tu nivel Ni atrás Ni adelante Al hombro Como una pareja Como una mujer En el matrimonio Igual Mano a mano Para poder evolucionar Claro Y lamentablemente En el mundo fitness No debe de existir La envidia Porque yo por decir Le digo a mis chavos Cámara güey Porque muchos dicen No lo logré yo Pues tú ¿Tú por qué lo vas a lograr? ¿No? Claro ¿Por qué lo vas a lograr? Si yo no lo logré Tú no lo tienes que lograr Entonces al contrario Yo le digo a los chavos Si yo no lo logré Ojalá y tú lo logres Son los cimientos Que se van forjando Si no entiendes Tú ya pusiste el cimiento Tal vez yo les digo Tal vez yo ya muera ¿No? Mi nombre pase a la historia Ya ni se acuerden Se borren mis dibujos De aquí de praderas Y digan ¿Quién era ese güey? ¿Quién sabe? Pero ya los que están ahí Tienen que ir Pero pusiste el primer nivel Pero muchos no quieren Poner ese cimiento Dicen No, pues si me van a olvidar ¿Para qué? Claro ¿Sí me entiendes? Entonces necesitas Un compañero de entreno En el gym Que vaya al lado a lado Palmo a palmo Y evolucionan los dos Ahí estaba Arnold y Columbo Ahí están, sí Los mejores O sea, es parte de Pero es bien difícil Encontrar una pareja de entreno Que no te tenga envidia Que no te Es bien difícil El mundo fitness Como dices Es bien envidiados Mamados no caben Las mujeres menos Tú lo entiendes mejor La verdad Tú lo has vivido También has estado Pero sí se puede Sí se puede chavos Pero ahora sí que está En el criterio ¿No? Sí, la mentalidad De cada quien La mentalidad Muy bien Y se puede lograr Se puede ser campeón Se puede Pero hay que hacer Esa última repetición El no tomarte Ese sorbito de agua Es un sap Porque muchos van de No, yo no Y unos van con esfuerzo No se te hicieron Esa última repetición De más Claro Ese sorbo de agua Que no se tomaron Fue los que lo llevó Al triunfo Pero nada más juzgamos No vemos el proceso Tú sabes Ah, estás mamado Pero no vemos el proceso Que te levantas A las cuatro de la mañana Que tienes que irte a trabajar Que no sabes Si tienes problemas Con el papá Con la mamá Nada más juzga Nada más ven el resultado Más no el proceso El infierno Que vivimos en nuestras mentes Dicen Él es exitoso Se ve que no le costó nada ¿No? Mira los eventos ¿Qué hacen? Pero no ven Lo que traes a ti Lo que te costó De decir Chino dormir Y si no viene ese güey Y si no No, no hombre Es horrible Entonces yo te comprendo Hay que saber comprender A la gente Que no se llega al éxito De la noche a la mañana Es un trabajo constante Pero es sin miedo ¿No? Es sin miedo al éxito Es que mucha gente No lo hace Porque qué van a pensar Es como tú ¿Qué van a decir? Es como dice Hay que estar acostumbrados Al hey Acuérdense Que de un perdedor Nunca van a hablar Van a hablar De una persona exitosa Van a hacer A que van a estar Chingue chingue Porque quieren ser como él Un árbol que da frutos Vamos a tumbarlo Porque de los perdedores De esos jamás hablan Nadie se acuerda Nadie se acuerda Sí Tramos ya Muy profundos Como para terminar Esta parte ¿Has analizado alguna vez Esta frase? Supongo que sí Pero O sea como desglosarla Sin miedo al éxito Porque yo La había escuchado ya Desde hace O sea desde hace mucho Creo que tú fuiste El que realmente La patentó Pero Pues creo que es de cabula Y así de Es sin miedo al éxito Por el acento Pero lleva algo De profundidad Y lo dijiste ahorita En el sentido de decir No me atrevo Porque ¿Qué van a decir? No me atrevo Porque ¿Qué tal que no puedo? Entonces creo que De ahí viene esa parte Es sin miedo al éxito ¿Te has puesto a pensar en eso? Sí Porque yo ya Desde que teníamos la barranca Era una barranca El gimnasio Allá en Praderas Entonces teníamos talento Teníamos las ganas O sea Nos entrenábamos rápido Pero la energía Que se vibraba ahí O sea perdón ¿Había tubos ya ahí? O sea ya estaban ahí No Yo los puse Era una barranca total Así vacía Ok No estaba ni pavimentado Hermano Ahí adaptamos los tubos Los pegamos una pared Íbamos a la chatarra Que le echó ganas Y la jefa Que era la plataforma Tick tock Entonces mi voz Se fue Y sí Sí había algo ahí Pero más la gente Se fue Ah pinche acento Calabaza También pedo por eso Pero sí lleva Que hay que hacer las cosas Que no hay que tenerle miedo A nada O sea Mientras no perjudicas Un tercero Date Date hermano Dale 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 Está bien lo que estés haciendo Qué chingón Qué chingón Oye Y bueno Para cambiar un poquito De Que nos hemos Te digo creo que Muy profundo Sí Sí Bueno está chido Esta parte de sacar Esa parte también Oye Y ¿Qué sientes? Bueno no sé Pues no sé Tus amigos Tus familia Y eso Cuando vas a la tele O sea cuando te ves ahí ¿Qué sientes? Al principio era bonito Era bonito Ahorita Pues como que te vas acostumbrado Siente chido La gente te felicita Felicidades Qué bueno que las sigas logrando Este Salir en Netflix Salir en series Se siente bien Porque Pero te lo juro Que volteo atrás Y no me la creo hermano O sea Me dice la gente Güey Todo lo que has logrado Porque hay veces que No he hecho nada Güey Volteate a ver Qué has hecho Mira este gimnasio Mira todos los chavos Que has sacado Porque llega un momento De vacío Mira todos los Nadie Ni un mortal Ahorita va a hacer Lo que tú has logrado Salir en la tele Hacer un gimnasio Este Tener esto Tener lo otro Ganar Competir Pero eso es lo que Nos mantiene vivos Estar buscando Si o no Buscando 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 Si siente bonito La gente te conoce Por si ahorita El Uber que nos trajo El chavo Güey Mi novia estaba deprimida Se le murió a su mamá Le enseñé tus videos Y ya está entrenando otra vez Por eso le mando un video Eso es lo bonito Yo siempre lo dije Eso es lo bonito Yo no busco Ni la riqueza Ni o sea Sino poder Que digan Sabes que gracias a ti No me rendí Eso te llena el alma Si me entiendes A veces nada más Nos hace falta Porque tenemos todo ¿No? Todo Malomaterial Todo Pero te sientes vacío Si me entiendes Claro Y es lo que me ha mantenido Como volvemos En la humildad Ok Oye ¿Y qué más te gusta hacer Aparte de entrenar? O sea ¿Tienes algún otro hobby? Comer Sobre todo estoy estudiando Derecho penal No Ahorita no tengo nada Me enfoco de lleno Al deporte En mi lectura ¿Qué te crees que no he buscado? No he tenido otra oportunidad De repente me voy a otros estados A entrenar Cuando no hay trabajo En el salón Pues La verdad Te agradezco muchísimo El tiempo Que te has dado la vuelta Que me hayas permitido Tenerte aquí En este espacio Este Platicamos igual ahorita Como fuera de cámaras De Fit Weekend Habías estado No porque sea mi evento ¿No? Pero has estado En algunos otros Sí he estado En dos Fit Weekend No sabía que mi canal Organizaba Fíjate Y yo tirándole flores La neta El Fit Weekend Ahorita es el mejor evento Deportivo Yo creo del físico En México Porque ni el Mister México Ni el Ferrocarrilio Te los llevaste Yo creo estos dos años Que pasaron Te los llevaste de corbata Hermano Y estás haciendo Un gran trabajo Chingón Grandes atletas Invitados Todas las marcas De suplementos Quieren estar En el Fit Weekend No poca madre Ven los mejores cuerpos Fitness De todo el planeta Y es algo chingón Que te motiva Las exhibiciones De físico No hombre Está bien organizado Pero yo creo Esas ideas Vienen de ti Porque está muy Muy chingón O sea Muchas gracias No es lo mismo No son los mismos eventos De antes Tú le viniste a dar Como que esa revolución Y va chingón Y va No Está poca madre Yo siento que puedes dar más Sí Este año va a estar Va a estar bastante bueno Seguramente te vamos a tener Por ahí también Sí ¿Qué atleta te gustaría ver a ti? No pues al que lleven Todos son grandes atletas Pero dices que va a venir El Ramón Diene un gran chavo Que también viene de abajo Y su historia sorprendente Entonces sería muy bueno A Chris Busten Ese también estaría Estaría bien Pero bueno No ese está inalcanzable ahorita Chris Tira humildad hermano Acuérdate Por favor Mándale un mensaje a Chris Para que venga Chris Busten Ojalá y vengas Acá a México Vemos gente de abajo Que te admiramos Y pues hay que tirar humildad Hay que hacer la buena acción ¿No? Pero bueno Que tire esquina ¿No? Sí Nada más Pues mucha gente Te admira No hombre Ojalá Ojalá la motivación Ojalá Ojalá que podamos concretar Todo eso La verdad es que tengo Grandes planes Para este año Yo creo que sí hermano Lo vas a concretar Y apenas vas empezando Cálmate No vas empezando Les diste la madre A eventos que ya tienen Más de 60 años Tú lo hiciste en 4 No Entonces que La bronca no es llegar Sino mantener Sí Totalmente Yo creo que en ese sentido Más que ser superior A un evento O otro Yo creo que en gusto Se rompen géneros Y la verdad Te tengo que decir Que yo con todos Tengo muy buena relación No me gusta Enamistarme con nadie Y no los veo como competencia Sino al contrario Sería Creo que un poco tonto De mi parte Desear que les fuera mal Porque ellos también Están promoviendo el deporte Sí Tiene que haber un émesis Exacto Mientras vayan Mientras ellos tengan gente Inevitablemente Siento que esa gente También consume acá Si me explico Entonces yo creo que Toda la competencia Es buena Todo es buena No lo veo como competencia Pero pues al final El Mister México Lleva ya 60 años O sea ya es Es un rato Si me explico De que llegue el Feet Weekend Y ya le descanse No, no Pero Sin miedo al éxito Papá Organízate uno chido Y a los mejores ¿Qué puede pasar? Pues sí, ¿verdad? Pero hermano Tienes toda la razón Sin miedo al éxito Sin pisar a nadie Yo no voy a pisar a nadie Yo voy a intentar Enfocado Eso sí me gusta Me gusta hacerlo Y pues siempre Con mi ideología Y con lo que se puede Muy buena Esa frescura La inyectación Esa frescura Porque siempre Vamos a los eventos Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Entonces se va perdiendo El interés ¿Me entiendes? Entonces tú llegas En un evento Y ves algo diferente Revolucionas todo Claro, sí Revolucionas todo Y qué bueno Sí, es la intención Creo que se ha logrado De buena manera Pero bueno Todavía falta mucho Por hacer Ahí seguramente Lo vamos a tener Este año también Ahí con toda esa Jugosidad Con toda la Y pues güey Te deseo muchísima suerte En todo lo que venga En las competencias De verdad creo Eres una persona Que admiro Que tiene mucho que aportar Sobre todo en tu esencia De motivar a la gente Y de Pues Que salgan adelante Independientemente A lo que se dediquen A lo que quieran hacer Entonces creo que Ese es el mensaje Que yo me llevo de ti De verdad Muchísimas gracias Por el espacio Seguramente Pues grabaremos después A ver si me doy una vuelta Allá por Praderas O lo que vaya saliendo Claro, claro Que si ahí estén en su casa Muchísimas gracias Y pues nada Cuéntenos Que les pareció Acá con el Comenten Si les gusta el video Por favor Compártanlo Y si no les gusta También compártanlo También compartanlo Criticando y compartiendo Esperemos que les guste Esta entrevista Nunca había dicho eso Pero Es parte del show Todo es parte del show Y es por fomentar Y apoyar al deporte Síganos Síganos Deja tus redes de una vez Mi amor Te dije Que te ibas a arrepentir Paolquín Suárez En Instagram Y las barras oficiales En TikTok Seguimos en todas las plataformas Y que Dios los bendiga Banda Acuérdense que un buen cuerpo Nunca pasa desapercibido Totalmente Mi amor Mr. Fellow Nos vemos en el próximo video Comenten Suscríbanse Y denle like Muchas gracias por ver